Y me vine a Mazatenango a vender al carnaval, pero me encontré a este señor y me dijo que le hiciera a favor de dejarle esto a su novia, pero estaba con otro. Mire, le mandó el muchacho que está allá, el de Somerero, le mandó ese peluche. Señor. No, es que él me dijo que se lo viniera a dar a usted. No sé, yo solo se lo estoy dando, yo no estoy haciendo nada más. ¿Ya lo vio? Tome, hombre, ahí se lo dejo. No, respete, por favor. ¿Vos, pero decirle a él, a mí no me digan nada. Lo que ocasionan ustedes y ni familiar de ellas son ustedes. Tome. ¿Qué repiso le importa? Yo no estoy haciendo nada más. Yo le perdí la trompa. Ay, Dios, yo llamo a la policía. Llámela. Yo llamo a la policía. Ya lo vio lo que hace, ya lo vio, solo por no recibir esto usted. Ya lo vio lo que hace usted. Respeten. Uno pelea con la gente. No quiere. Sí, pero es que si no, no me van a pagar. ¿Va, pague usted? Va, págueme usted, pues. Va, págueme usted las dos burbujas. Ya lo vio, pues. No, después de ir. Yo no. Aquí está la policía. Se te metan un par de vergas. O sea, todo. Ya, llame a la policía. Yo no estoy haciendo nada malo. Ahí le dejo su fe. No, pero si se lo está dando. Es que si no, no me va a pagar mis burbujas. Yo reciba. Tome, te lo regalo ahí ya. No se puede regalarme una sonrisita para la cámara. La mira con cariño, televisión. Es una broma. No se me enoquen. No se me enoquen. Es de tiro. Es de tiro. No soy nada. No se me enoquen. Está bueno que sea defensora de los... Nos vemos, muchas gracias.